Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida. Bueno, así como lo ves en el título del video, hoy te voy a compartir un video más natural, es decir, sin editar. ¿Y esto por qué? Porque estamos buscando que tú tengas información sobre Mike, de cosas más cotidianas, de incluso videos que no van a tener esa edición, por ejemplo, la presentación, la introducción, el logo que siempre aparece. ¿Esto por qué? Queremos crear ese ambiente de confianza contigo para resolver algunas dudas que seguramente tienes y que no te atreves a hacerlas. Espero que te invitamos a que en los comentarios lo hagas. Yo sé que siempre que estamos frente a un teclado se nos quita la pena, a lo mejor, pues no sé, decir qué dirás si le pregunto esto. Entonces te invito a que hagas ese tipo de preguntas. Yo voy a tratar de compartirte situaciones cotidianas, por ejemplo, temas de sexualidad, temas de COVID, temas de, vamos, de situaciones más del día a día que puede tener Mike. ¿Y esto por qué? Porque estamos viendo que, pues bueno, hay blogs que están teniendo éxito en el que tenemos esa cercanía contigo que eres el suscriptor. Y aprovecho para agradecerte tú, si ya eres suscriptor de este canal, porque ya eres parte de la comunidad. Y si no, te invito a que lo recomiendes. Fíjate que tenemos una siguiente meta que son los mil suscriptores. Te explico rápido. YouTube, voltea a ver a los youtubers a partir de que tienen mil suscriptores. Antes, no. Antes somos anónimos, antes somos fantasmas, pero con tu ayuda nosotros podemos llegar a contar con más alcance hacia personas que no nos conocen, pero eso solo puede pasar si tú nos apoyas. Actualmente tenemos rebasados los 200 suscriptores. Te repito, tenemos que llegar a los mil para que lleguemos a más lugares. Pero eso puede pasar solamente si tú nos apoyas y compartes el contenido, si nos recomiendas. ¿Ok? Nos hemos dado cuenta en las estadísticas que hay muchas personas que están viendo los videos, pero que no están suscritos. Y te repito, si tú estás suscrito, te invito a que lo compartas, a que nos recomiendes. Pues bueno, también quiero agradecer, aprovechar este espacio al natural y decirte que, pues bueno, hemos vivido algunos cambios en el canal. Si tú recordarás, al principio estaba Felipe, ya no está con nosotros. Felipe ya está trabajando. De hecho, gracias al canal fue que él encontró un trabajo y nos da mucho gusto que ya se está desarrollando como profesional. Ahorita nos está apoyando Diana. Muchísimas gracias, Diana. No habíamos tenido la oportunidad de agradecerte por ese apoyo que nos estás dando. También nuestra intérprete de lengua de señas, perdón, Yunwen. Ella se ha vuelto una persona muy activa en tema de señas y, pues bueno, también está dándonos ese voluntariado, al igual que Diana. Y, pues bueno, así como ellas dos, tú te puedes sumar a este proyecto. Vienen sorpresas con universidades, pero eso es gracias a que, bueno, el apoyo se le está dando. Te repito, eso es gracias a ti, a que te suscribes, a que le das like. También te pido que le des like a los videos. Si tú le das ese famoso like, créeme que el alcance es mucho mayor. YouTube recomienda a los canales que tienen más like. Y si tú solamente lo ves, el video y no le das like, pues queda ahí el contenido. Entonces, ya últimamente, ya para despedirnos, te pido que, pues bueno, apoyes este tipo de formato de videos. El contenido más natural lo vamos a subir entre semana. Los fines de semana lo vamos a continuar con contenido ya en locación. Viene contenido muy padre. Vienen entrevistas, vienen cuestiones que estamos buscando. En ocasiones no subimos videos los fines de semana porque se nos complican los permisos. Nosotros tratamos siempre de solicitar permisos para tener esa libertad. Entonces, en ocasiones no los dan tan fácil. Entonces, es por ello que no subimos videos los fines de semana. Pero entre semanas sí vamos a tratar de subir contenido más natural. Pero eso va a ser gracias a tus preguntas. Y si no, pues bueno, vamos a tratar de responder eso que nos imaginamos que tienes duda. Pues ya sin más, te pido que, pues bueno, nos continúes apoyando. Y nos estamos viendo en la próxima. Gracias. Gracias.